De mi voz, y que te siga por donde tú vas Esta noche vamos a bailar, este ritmo seducional Y el mundo alrededor, se moverá en cámara lenta hoy Cuando te encuentre y te pueda decir Que tú eres todo para mí Y el mundo alrededor, se moverá en cámara lenta Hoy, cuando te encuentre y te pueda decir Que tú eres todo para mí Hoy, cuando te encuentre y que te siga por donde tú vas Es hermoso para mí estar en este país Rodeado de gente tan especial como lo son todos ustedes Quisiera interpretar una canción para ustedes Pero no quisiera hacerlo solo Yo he tenido la suerte de conocer a una mujer muy especial Y quiero que la reciban con un fuerte aplauso Su nombre es María Elena Sevilla Y quiero decir públicamente que la quiero mucho Me doy Nada me llevo, nada me llevo, todo he perdido Jugué la vida entera y hoy tengo que partir Nunca imaginé que el juego del amor Yo perdería, yo perdería No por ti, no por mí, por él Y el mundo de los dos, muy pronto notará Que el lecho está vacío Seguro sentirás que el fuego de tu hogar Se apaga o se ha perdido